Un amor tan puro, un amor tan lleno de felicidad Ella lo da todo a cambio de nada, solo sabe amar Ella que de niño solo con un beso podía curar Todas mis heridas, un amor sincero llamado mamá Mamá, mamá, mamá Un amor tan puro, tan dulce, sincero y eterno Ese amor de madre que sube y que llega hasta el cielo Quiero yo decirle que cuando está enferma la voy a cuidar Mamá, mamá, mamá Tú me has enseñado lo bueno y lo malo que hay en esta vida Compartimos cosas muy tristes, muy feas, también alegrías Y hoy quiero decirle y desearle feliz día mamá Mamá, mamá, mamá Esta canción va dedicada a todas las madres en su día En especial a vos mamá Un amor tan puro, un amor tan lleno de felicidad Ella lo da todo a cambio de nada, solo sabe amar Ella que de niño solo con un beso podía curar Todas mis heridas, un amor sincero llamado mamá Mamá, mamá, mamá Un amor tan puro, tan dulce, sincero y eterno Ese amor de madre que sube y que llega hasta el cielo Quiero yo decirle que cuando está enferma la voy a cuidar Mamá, mamá, mamá Tú me has enseñado lo bueno y lo malo que hay en esta vida Compartimos cosas muy tristes, muy feas, también alegrías Y hoy quiero decirle y desearle feliz día mamá Mamá, mamá, mamá Y hoy quiero decirle y desearle feliz día mamá Gracias por ver el video